Amigas, amigos, buen día, hoy es viernes 9 de octubre del año corriente del 2015, corre el mes número 10, estamos en la semana 41, es el día 282, faltan 83 días para que termine este año. Hoy festejan su oro mástico las personas que llevan por nombre Dionisio, Abram y Sara, felicidades a todas ellas y les enviamos desde luego el más fuerte y caluroso de los abrazos. Los alcaldes del estado de Guanajuato llevan 1092 días en funciones, hoy arriban al día 1093, les resta amigas, amigos, un día el día de hoy para terminar con sus mandatos. Reflexionando, las dificultades están destinadas a despertarnos, no a desalentarnos. Amigas, amigos, despedimos hoy pues a los alcaldes 2012-2015, deseándoles desde luego mucha suerte en sus nuevos senderos. Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato agradece a los alcaldes que se van la preferencia que nos dieron de ser partícipes y ser un medio de comunicación que siempre dio a conocer sus acciones. Recordamos, amigas, amigos, que Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato es una empresa dedicada a la comunicación. Hasta pronto, amigos alcaldes.